Bienvenidos al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. La ventaja de Donald Trump sobre Ron DeSantis se duplica con creces. Amigos, como hemos visto la ventaja del expresidente Donald Trump sobre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en las primarias presidenciales republicanas de 2024 se ha más que duplicado desde enero, según una nueva encuesta. DeSantis, cuya aceptación de los problemas de la guerra cultural de derecha lo impulsó al Centro de Atención Nacional, ha sido visto durante mucho tiempo como el principal rival potencial de Trump en las primarias republicanas. Sin embargo, las encuestas recientes indicaron que los votantes conservadores parecen estar uniéndose en torno a Trump, quien se desempeñó como presidente de 2017 a 2021. El cambio de encuesta se produce cuando Trump ha visto una serie de pérdidas legales en los últimos meses y el choque de guerra cultural de DeSantis con Disney parece haber aumentado. Apague algunos conservadores. Pues amigos una encuesta de Harvard Harris de enero encontró que el expresidente obtuvo el apoyo del 48% de los votantes republicanos, mientras que el 28% dijo que planeaba respaldar a DeSantis, lo que representa una ventaja de 20 puntos para Trump. Esta encuesta se realizó del 18 al 19 de enero entre 2.050 votantes registrados. Sin embargo, en mayo, la ventaja de Trump había aumentado a 42 puntos, según la última encuesta de Harvard Harris. El 58% de los votantes republicanos dijeron que planeaban respaldar a Trump, mientras que la proporción de votantes de DeSantis se redujo al 16%. Ningún otro candidato obtuvo más del 5%, a pesar de que varios otros republicanos de alto perfil se postularon para presidente. La encuesta de mayo se realizó del 17 al 18 de mayo entre 2.004 votantes registrados. DeSantis no ha anunciado formalmente una campaña presidencial, pero se espera que la haga oficial en las próximas semanas. Ha tratado de aumentar el reconocimiento de su nombre haciendo apariciones en todo Estados Unidos, incluidos estados de votación anticipada como AWA, para promocionar su libro en las últimas semanas, alimentando la especulación de que un anuncio de campaña es inminente. Pero otras encuestas recientes han sugerido que el apoyo de DeSantis ha disminuido en el partido republicano a medida que los votantes conservadores acuden en masa al expresidente. Según un total de encuestas de FiveThirtyEight, Trump tiene un promedio de 53,5% de apoyo en encuestas recientes, mientras que DeSantis recibe aproximadamente un 20,8%. El primero de marzo, Trump promediaba el 46%, mientras que DeSantis promediaba el 29,6%. En una publicación reciente de Truth Social, después de hacer campaña durante cinco meses y sin ir a ninguna parte más que hacia abajo, parece que Ruan de Sanctimonias pronto entrará en la carrera. Tiene cero posibilidades, y magan nunca olvidar. El expresidente ha mantenido su inocencia en estos casos, acusando a los fiscales de participar en cacerías de brujas por motivos políticos, y muchos de sus seguidores parecen estar de acuerdo. Las encuestas realizadas después de la acusación señalaron un aumento en su popularidad entre el electorado republicano. Como sabemos mientras tanto, DeSantis ha enfrentado críticas de algunos republicanos por su batalla contra Desney. Después de que la compañía, que emplea a decenas de miles de personas en Orlando, se pronunciara en contra del proyecto de ley de Florida, el gobernador de Florida ha tratado de disolver acuerdos anteriores que le permitían cierto grado de autogobierno, lo que provocó acusaciones de retribución política. Las encuestas sugieren que la compañía sigue siendo más popular, y algunos conservadores destacados se pronuncian en contra. Pasa demasiado tiempo en las guerras culturales, y eso comienza con Desney e incluye muchas otras cosas, dijo la exasesora de la Casa Blanca de Trump, Callie Conway, al presentador de Fox Business, Larry Cudlow, el 20 de abril. ¿Tendré eso como reemplazo de un plan económico audaz y centrado en el crecimiento? Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, te dejo otras noticias de última hora que tal vez sean de tu interés. ¡Suscríbete al canal!